Hola a todos, hoy estoy aquí solito para hacer un nuevo experimento Una prueba... un poco rara, que se me ha ocurrido que podría hacer que subiéramos más habitualmente vídeos al canal o con cierta frecuencia porque... sí, me veis que estoy solo pero es que... no, no, yo he hecho vídeos solo otras veces pero estaba AS ahí detrás bueno, pues esta vez no hay AS estoy solo aquí ahora mismo veremos a ver si los vecinos no se creen que estoy loco hablando solo pero ahora mismo estoy solapio totalmente ¿y esto qué significa? pues porque AS se norma de vacaciones y quedo yo aquí solito para poder hacer vídeos entonces digo, bueno, o no subimos vídeos esta semana o probamos a hacerlo yo organizarme como pueda y subirlo ella dice que siempre me ha dicho, haz vídeos tú solo, no sé qué lo subes si quieres y demás yo tengo ya el canal mío allí que tampoco va a tener mucha trascendencia lo que sea y demás y dice, pues déjamelo grabado y yo lo subo y demás no sé cuándo subirá este supongo que lo subirá el lunes que viene porque es cuando le pilla ya de vacaciones y... y no estará ya aquí así que no sé lo que va a pasar eso sí, ¿qué pasa aquí? porque yo en estos vídeos no quiero tratar temas grandes que... de los que tenemos pendientes y demás porque eso quiero hacerlo con ella el canal es suyo y ya que vamos a tratar temas pues que muchas veces le tocan a ella también pues lo voy a hacer yo aquí ni siquiera temas en los que tampoco es que ella pudiera aportar mucho como la serie de Mortal Kombat podría ser a lo mejor el de Mortal Kombat al macedónico si es así vamos, en esos vídeos grandes yo prefiero que esté ella aunque sea para estar ahí detrás diciendo alguna cosilla de vez en cuando pero bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo en estos vídeos? aquí solo pues... se me ha ocurrido hacer algo así como lo que hago normalmente en Sonic Paradise o de vez en cuando allí cada 15 días pongo un artículo de opinión normalmente como es una web de Sonic pues busco que sea algún tema relacionado con el tema de juegos o demás o especialmente con Sonic o sea, básicamente con Sonic porque claro, esta es una web de Sonic por lo menos con Sega si no es... no puede ser de Sonic pero claro, no están saliendo todos los días noticias de Sonic pues como para poder hacer ahí cosas aunque sea cada 15 días no puedes estar todo el día tratando temas también estoy por ejemplo repasando clásicos de Sega pues hablando de otros juegos precisamente buscando que los los fans de Sonic que solo conocen a la compañía por Sonic o casi exclusivamente pues vean que detrás hay mucho más hay obligado hay otro tipo de juegos que a lo mejor también les pueden gustar el caso es que esos artículos pues yo los subo allí de vez en cuando en cuanto a mis mis cosas mis teorías mis... a veces esas bolas de cristal de las que hablamos de siempre la bola de cristal allí leyendo el futuro que a veces hasta cierta y todo que aquí la habéis visto alguna vez pues cosas de esas o sea, lo que es un espacio para contaros yo allí mis películas mis historias si va bien y os gusta pues puedo subir más y si no pues ya me buscaré otra cosa para subir para ir rellenando o lo que sea yo hoy pues quiero empezar vamos a empezar tratando un pequeño tema que a mí es algo que siempre me ha llamado la atención siempre es algo que he tenido muy presente todos los años que llevo jugando juegos a lo largo de toda la vida y es el tema del conflicto generacional vale, o sea claro, cuando cuando eres pequeño pues están los juegos allí y juegas a lo que sea y tal pero a medida que te vas haciendo mayor vas viendo como la gente actúa de una forma o actúa de otra o a veces incluso dependiendo de la época en la que se hayan metido los de los juegos yo he vivido los 80 como eran los juegos en los 80 en los 90 en los 2000 en esta década hoy en día sigo activamente lo sigo todo muy de cerca en los 70 ya no porque uno es viejo pero no tanto pero tengo contacto activo con personas de digamos todas las generaciones que luego os comentaré y demás y pues hombre siempre me ha llamado la atención ver como la gente según la época en la que se haya metido dentro de los juegos pues tira por unas cosas o tira por otras y dentro de eso lo que más me choca muchas veces es el conflicto generacional yo lo comenté alguna vez allí en algún artículo en Paradise y eso y también lo he contado alguna vez por aquí yo y también incluyo tenemos amigos del tema de los juegos se relaciona con el tema de los juegos de todas las edades de todas a esto ayuda por ejemplo el hecho de que estemos en una web de Sonic porque Sonic es un producto dirigido principalmente a jóvenes y adolescentes aunque algunos todavía viejunos todavía seguimos jugando y tal pero principalmente va enfocado a ese público entonces es una franquicia que siempre está atrayendo gente nueva niños adolescentes siempre está atrayendo gente nueva a esto y pues muchas veces amigos que tienes o cosas así o gente que conoces pues son bien jovencitos y claro eso por un lado y por otro lado tienes amigos que llevan son mayores que yo incluso que llevan pues desde que existen los videojuegos prácticamente que lo han ido viviendo todo que lo han ido viendo como cambiaban las cosas y incluso desde antes antes que yo te van contando cosas y demás entonces digamos que a ver yo en general el tema de la edad nunca es fuera del tema de los juegos nunca es algo que me haya importado demasiado yo si viene una persona una persona un simpático lo que sea y tal me da igual o sea me da igual si tiene 8 años o tiene 80 yo me relaciono con todo el mundo igual trato todo el mundo igual y me da exactamente igual si tiene edad de esta o lo que sea o su condición cualquier historia de esa eso me da igual entonces pues eso es unido a lo que decía de Paradise nos hace estar activos con usuarios con gente habitual de los videojuegos de todas las edades de todas las condiciones de todo tipo bueno ¿por qué cuento todo esto? porque estamos siempre un poco a la gresca con el tema de hay que sé que ver los niños rata que si los niños del Fortnite que si no sé qué y luego también con el tema de hay que ver los polla vieja los viejunos estos que están todo el día quejándose de todo cosas así entonces digamos que esto al tener ese abanico de gente que conoces y de todos los años que has pasado en esto digamos que lo puedes ver un poco desde fuera hay cosas que me llaman mucho la atención y digamos que este tema lo quiero tratar un poco como consejo igual que aconsejamos pues como poner una consola en una tele moderna o o qué versión de la Sapture es mejor para de qué región para jugar a más juegos cualquier cosa igual que aconsejamos de esto pues también esto que os puede servir para el día a día y demás porque a todos nos toca convivir con usuarios de todo tipo no sólo en internet sino fuera vas a una feria lo que sea ver gente de todas las edades y hombre yo creo que esto desde el punto de vista de alguien que está acostumbrado a tratar con gente de todo tipo os puede ayudar os puede servir como consejo lo que sea yo he conocido muchos buenos amigos tengo muchos buenos amigos precisamente por esto por no limitarme a bueno pues es que la gente de mi quinta o es que esto ya esto ya es muy moderno para mí y ya no me interesa pues precisamente evitando eso entiendo que se puede se puede eliminar esta barrera ¿no? del tema generacional por ejemplo volviendo a Sonic es muy curioso porque claro Sonic lo llevamos siguiendo desde el 91 desde el primer día y claro yo lo he seguido activamente ininterrumpidamente siempre ahí viendo la saga evolucionar cambiar convertirse en otras cosas lo que sea da igual probar cosas nuevas volver a lo viejo todo esto entonces va viniendo gente los que empezaron conmigo y luego va viniendo gente y es curioso resulta curioso como a veces el proceso lo que yo lo que yo llamo el proceso de ir haciéndose mayor como una persona una misma persona que conoces que has conocido pues siendo bien jovencito un niño un adolescente una cosa así van pasando los años y conforme van pasando los años le ves que empieza a quejarse cada vez más de cosas ¿no? es decir ay es que ahora me han cambiado esto ay es que ahora me han cambiado lo otro ay es que no sé cuántos y conforme se va haciendo mayor de repente ay es que este no es el Sonic de mi infancia es que me lo han arruinado es curioso por ejemplo aunque no nos demos cuenta decir bueno es que ha ido Sonic está el antiguo el de ojos negros el de ojos verdes no basta con coger un coger un calendario de todos los años que han ido pasando y sumando todo el tiempo que llevamos de Sonic clásico tuvimos el de los ojos negros que eso lo hemos dicho aquí muchas veces aquí hemos tenido tropecientos mil Sonic pero bueno por alguna razón ahora se ha quedado que el antiguo era el clásico el de los ojos negros se lo tuvimos durante cinco o seis años realmente y luego a partir del Adventure ya metieron este de los ojos verdes ya se entiende como que ahí es otro Sonic no sé por qué porque para mí el personaje siempre ha sido el mismo yo lo he visto con diez mil diseños y siempre ha sido el mismo eso es algo que nos hemos comentado más una vez y curiosamente vas viendo que según lo van cambiando van agrupándose los usuarios en plan no yo empecé aquí precisamente con ese Sonic moderno llevamos ya muchísimo tiempo llevamos 20 años hay que tener en cuenta que el primer Sonic Adventure el primer juego en el que se ve a Sonic con ese diseño de ojos verdes sale en el 98 y estamos en 2018 llevamos 20 años con ese Sonic que sí que el otro los ojos negros lo que tú quieras que para mí son el mismo pero bueno el otro es el primero el original lo que tú quieras pero oye lleva ahí estuvo ahí 5 o 6 años realmente 7 si nos ponemos cabezones y decimos venga desde el 91 hasta el 98 vamos a decir 7 comparado con 20 es una barbaridad sin embargo todavía seguimos con ese conflicto generacional con ese rollo de hay que ver el Sonic de ahora que si es un chulo que si no sé qué eso lo hemos contado aquí mil veces que si que tiene que volver el de los ojos negros que si no sé cuántos esto es algo que a los fans que se van metiendo toda esta chapa que os estoy dando con Sonic lo estoy poniendo como ejemplo pero se podría aplicar a otras cosas pues ves viendo que se van metiendo fans nuevos y son niños son adolescentes que todos sabemos que cuando somos pequeños digamos que pues jugamos a lo que se nos ponga a tiro y tampoco somos especialmente exigentes o criticones o lo que sea y tal habrá casos claro bueno a mí es que mi hijo con 8 años no veas como se queja de los juegos bueno habrá casos y casos pero bueno todos hemos sido pequeños y sabíamos pues que en aquellas épocas de los comienzos a lo mejor con la Master System con los NES o con micro ordenadores o lo que sea pues jugábamos a lo que caía en nuestras manos y nos daba igual si el muñeco saltaba así o si saltaba esa o si tenía un diseño aquí o tal o pascual bueno pues estos niños muchas veces que se van metiendo ahora que se van haciendo fans de Sonic nuevos claro ellos llegan a internet con toda su ilusión a buscar cosas de Sonic y se empiezan a encontrar muchas veces a personas adultas de veintitantos treinta y tantos cuarenta años que es que es que el Sonic de ahora es una mierda que es que que no sé qué el de mi infancia el de no sé cuántos ellos alucinan bueno muchas veces se meten en todo esto y poneos en situación imaginaos que vosotros cuando erais pequeños imaginaos que estáis ahí en vuestra casa jugando a la NES a la Master System al Amstrad lo que queráis me da igual estáis ahí todos alucinados con el juego ay que guay y de repente echa la puerta abajo un gordo barbudo así como yo por ejemplo pum de treinta y tantos cuarenta años y empieza a hablar es que eso es una mierda es que no has tenido infancia ni la vas a tener es que eso no vale para nada no sé qué imaginaos al pobre crío ahí señor no me pegue un poco no sé qué y esto es lo que se encuentran los niños de hoy en día en internet cuando se meten no solo incluso por parte de la gente que a veces no tenemos en cuenta que detrás del de internet del otro sitio pues hay un niño a lo mejor hay un niño un adolescente y debe soltar una barbaridad pero ¿qué estás diciendo? y muchas veces pues no nos damos cuenta de eso pero que incluso por parte de medios ¿no? que si esta saga ya no es la de antes que si perdió la esencia que si tiene que volver a las raíces lo que sea y tal claro todas las nuevas generaciones lo ven y dicen ¿pero esto qué es? ¿y esto qué viene? y de ahí viene la queja del que si el polla viejismo de que si el quejarse por todo hay que ver los viejos amargaos estos que no quieren menos que en realidad es el conflicto generacional que hemos tenido siempre ya sea con la música con el cine o con cualquier otra historia o incluso con con la televisión con lo que queráis pero esto ha aplicado el tema de los juegos y dices bueno vale si es lo mismo pero aquí vamos a tratar la parte que nos toca de por los juegos y tal pero es algo que se puede realmente se puede evitar por lo menos nosotros lo conseguimos ¿cómo se hace esto? pues muchas veces es simplemente tender puentes tender puentes oye a mí a veces me viene y me dice alguien pues mira es que yo mi hijo mi sobrino mi primo yo que sé pequeño se pasa el día ahí con el Fortnite y con el GTA y con el Minecraft y hay que ver hay que ver estos niños que no han conocido las épocas de no sé qué bueno vale es que esta es su época déjale que viva lo que quiera él de ahora sus cosas esta es su infancia tanto que nos pasamos todo el día con él ay mi infancia mi infancia como la añoro bueno pues esta es su infancia ellos están pasando ahora la infancia están pasando sus cosas déjale que viva su tiempo y luego si quieres puedes hacer esto que digo de tender puentes no llegar ahí que no juegues a eso juega el Street Fighter toma el de la Super no eso tiene puentes tú déjale que juega lo que quiera lo que sea y tal y luego le enseñas otras cosas ¿cómo se puede hacer esto? porque también me pasa que gente viene gente y me dice pues es que yo se lo pongo a mis sobrinos la Mega Drive la Super lo que sea no quieren saber nada de eso dicen quita fuera quieren jugar a cosas de ahora y tal que por otra parte es normal pero se puede intentar hacer acercándoselo digamos de forma calmada tranquila o sea no invasiva o sea yo que sé mira vente mira lo que estoy jugando un día lo que sea y tal pruebas juegas tú con ellos que vean como van yo recomiendo si tenéis niños cerca empezar desde pequeños porque es cuando son más receptivos luego ya a partir de los 9 o 10 años lo que sea ya se van volviendo más rebeldes no quieren saber nada de viejos tú pues ya salgo de viejos pues igual que nos pasaba a nosotros en su época venía alguno y ay mira no sé qué esta película de blanco y negro es un clásico y está fuera pues esas cosas o sea yo recomiendo hacerlo cuando son más pequeños ir enseñándoles como funcionan las cosas yo lo he hecho por ejemplo aquí con mi sobrina cuando venía bien pequeñita yo le ponía aquí el Sonic 1 bueno yo jugaba con ellos no sabía tampoco mucho como defenderse pero se lo vas enseñando y dices bueno pues esto es así lo que sea y tal y así es como se va empezando con estas cosas les vas creando una base para que ellos vean que un juego puede ser divertido sin importar pues si es de acaba de salir ahora o de hace 40 años da igual que ellos mismos sean los que decidan si les interesa o no si veis que no dejarlos a su bola que jueguen lo que quieran no tienen por qué gustarle lo que sea y tal pero si si veis que le interesa cualquier cosa pues seguid también es bueno que os intereseis vosotros vosotros mismos esta cerrazón que tenemos a veces de no es que yo los juegos de ahora ya lo que sea y se ponen los niños a jugar al Minecraft o cualquier cosa bueno pues a lo mejor precisamente eso también los echa un poco para atrás si tú ves que pasan el día jugando al Minecraft pruébalo coge un día con ellos y dice a ver quiero echarle una partidilla a ver contigo a ver cómo es esto no sé qué y dices ah mira pues esto me recuerda a los gráficos de tal consola o esto está muy bien o mira pues a lo mejor te acaba gustando incluso y vas interesándote también y que ellos vean que te interesa ya digo esto es recomendable cuando sean más pequeños que no entren en la fase rebelde pero bueno es una forma de tender puentes con los más jóvenes a los que sois más jóvenes por eso sé que en estos vídeos también nos lo ven gente de todas las edades pues cómo lidiar con este con este pollaviejismo qué puedes hacer si te metes en internet a buscar cosas de tu juego favorito y de repente ves hay un señor de treinta y tantos mi infancia me la arruinaron no sé qué no sé cuántos bueno pues para empezar empieza a tener en cuenta que probablemente tú acabes igual muy probablemente acabes igual dentro de 10, 15, 20 años vas a estar en las mismas circunstancias entonces bueno plantéatelo para que no te pase lo mismo aprende o pues cuando quieres acercarte a estas cosas antiguas porque hay muchos críos y muchos adolescentes porque todo este máster del retro les llama la atención o ya les han plantado les han enseñado desde pequeños y tal como esto que decía antes y les llama la atención entonces claro se van a buscar juegos antiguos o cualquier cosa y les miran raro que veré dónde va el crío este con esto si no había nacido cuando salió esto me miran raro pues hombre un poco de paciencia le vais a tener que echar pero también os digo una cosa la mejor forma de ganaros el respeto de estos digamos estos pollas viejas y tal cualquier cosa es demostrarles que sabéis del tema pero no en plan cuñado de si porque es que yo lo sé todo y la NES era esto y la crisis de los videojuegos de la tarde y lo que sea y tal sino en plan mira yo tengo esta consola me gusta mucho juego a este juego a este otro y tal y sobre todo que preguntéis que os acerquéis a preguntar y que vean interés en aprender no llegar como si ya lo supierais todo si porque es que me he visto tres vídeos en youtube y ya lo sé todo ya conozco la historia del videojuego porque me lo ha dicho este que es un youtuber que sabe mucho yo por ejemplo es que este me ha dicho que la master system era no sé qué pues ya está la master system era no sé qué y yo lo sé todo ya sobre la master system no hagáis eso o sea hay mucho que aprender cualquiera se puede aficionar a algo aunque no sea de su época aunque sea de años posteriores pero siempre hay que hacerlo con calma con respeto con tranquilidad sabes que hay gente que lleva más tiempo en esto que son muchos años les han dedicado muchos años para ellos es muy importante ha formado una parte muy importante de su vida y ver a un crío o un adolescente o un chaval lo digo eso lo digo dirigido a estos niños adolescentes y demás ver a un crío de repente parecer que se cree que lo sabe todo repetir lo que ha dicho un youtuber pero esta consola es una mierda y esta es la mejor porque no sé qué y no sé cuántos porque me lo ha dicho alguien ya lo digo yo que a la gente a estos viejunos les echa muy para atrás vale o sea yo lo digo por experiencia yo me he aficionado a cosas que no han sido de mi tiempo cosas anteriores y demás y siempre lo he hecho con mucho cuidadito con mucho respeto buscando aprender no creyendo que ya me lo sabía todo sino abriendo las orejas y aprendiendo yo me encuentro con igual que cuando yo les estoy diciendo que tengo amigos que son mayores que yo que llevo más tiempo en esto y tal cuando se ponen a hablarme de consolas de cuando yo no había ni nacido o de juegos que yo no había ni nacido que los sabía también habría hasta dinosaurios y todo bueno vamos soy viejo pero menos que los el tema de los juegos cuando se ponen a hablarme de esas cosas lo que hago es abrir las orejas y aprender no que me tienen que contar que me tienen que enseñar y tal no llego y digo ¡buah! pues si es que la mandamos esa la mandamos y dices es que no valía para nada porque es que los gráficos y luego los juegos estaban metidos era una engañifa porque los juegos estaban en la consola y tenía que eso no se puede hacer no se puede hacer tienes que ir con un respeto y con un con un deseo de aprendizaje ya digo consejos para un lado y para otro para los que nos veis de una edad y los que nos veis de otras los juegos al fin y al cabo son algo muy bonito muy bonito y y tienen una ventaja mientras que la música y otras cosas van un poco más por modas lo mejor es más difícil aún así también os digo lo mismo oye si queréis si os gusta mucho un grupo de música y tenéis un niño y escucha cosas que dices pero esto que es pónselo pero pónselo tranquilamente ponle esa música dile mira a ver que te parece no se que si le gusta bien y si no no pasa nada hacerlo de forma invasiva que no niño que tu hay con la cuchara que tu tienes que hacer esto porque es mi infancia porque no se ya no se cuantos lo único que va a hacer lo único que consigue es que lo repelan que le cojan manía y que no quieran saber nada pues es una cosa de carrozas de viejos de pasados de moda y eso no lo quieren saber con los juegos no nos pasa a lo mejor tanto porque bueno tenemos la suerte o no iba a decir la desgracia pero no hombre que sigan sagas veteranas durante tanto tiempo iba a decir desgracia porque tampoco que se estén creando muchas cosas nuevas bueno a fin y al cabo estamos siempre con los mismos juegos pero tenemos la suerte de que muchos juegos de los primeros todavía siguen hoy en día Mario Sonic Pac-Man cualquier cosa de estas sigue todavía ahí entonces lo puedes utilizar para tender puentes ¿no? o sea son cosas que yo creo que hoy en día aunque los niños estén todo el día jugando al GTA al Fortnite o lo que sea y tal a Mario lo conocen o a Sonic lo conocen podéis tirar por ahí en vez de hay que ver el Sonic que hoy en día es una mierda que todos sus juegos no valen para nada lo que sea y tal dejarle que juegue a los juegos de Sonic de ahora que el mismo decide si le gustan o no y luego le exigiréis le enseñáis los que jugabais vosotros en su época ¿eh? podéis llegar un día al niño y decir anda mira el Sonic está jugando en Sonic Forces pues tienes dos opciones vaya mierda vaya porquería como juegas a eso el Sonic verdadero es el de la Mega Drive el de mi infancia no sé qué que no vas a conseguir mucho así no bueno o llegar y decir ay mira pues yo jugaba al Sonic también en mis tiempos mira así era entonces y si lo enseñas se lo acercas que aprenda que pruebe por ejemplo en Ferior esto se ve mucho en el puesto de Mariano el de Generación Master System que siempre le mandamos un abrazo y un saludo siempre que hablamos de él él ya lo hemos contado alguna vez lleva su museo itinerante dedicado exclusivamente a Master System pero vamos esto vale para todo le pone allí sus consolas para probar para que la gente se acerque y se pruebe y pruebe los juegos pero él no lo hace para que venga el viejuno solo también si alguien quiere revivir sus tiempos y tal juega y chica una partidilla él no lo hace solo para esto sino para que las nuevas generaciones también lo conozcan y él es mucho de traer niños y decir pasan niños a lo mejor pasan familias con niños ah échate una partidita lo que sea y tal y cuando se sienta un niño allí no es que tampoco que lo vaya buscando sino que muchas veces le llama la atención tiene ahí un banquito para que se sienten y demás cuando ve un niño allí jugando no hace como hacemos algunos no me incluyo pues no pongo yo puestos de estos pero como lo hacen algunos mira el crío como juega mira si es que no sabe ni como tiene que pulsar los botones si el juego no le dice lo que tiene que hacer es que no sabe ni como saltar es que yo esto lo aprendí solo porque soy muy guay y molo mucho pues en vez de hacer eso coge y se acerca y dice mira esto se juega así tienes que darle aquí tienes que darle allí y esto se funciona así así y así oye y muchas veces se le han puesto allí niños y se han pasado horas jugando se han cogido un vicio tremendo y se han ido ese niño se ha ido a su casa sabiendo lo que es una Master System ahí es nada y habiendo jugado con una Master System y a lo mejor al día siguiente en el cole pues se lo cuenta como anécdota a otro y dices pues ayer estuve jugando a una consola super antigua que tenías que jugar ahí ahí disparándole una pantalla y demás y eso era una pasada y a lo mejor los demás pues les llama la atención y después poner a investigar cosas así así es como se se pasan las cosas generacionalmente porque también es otra cosa que os hemos comentado muchas veces aquí no somos eternos ¿eh? no somos eternos y algún día pues no estaremos y claro ¿qué pasa con la historia del videojuego el día que no estemos nosotros? va a ser cuestión de las nuevas generaciones depende de esas nuevas generaciones como vaya a ser ¿qué pasa? que si solo van a quedar tres o cuatro ¿qué va a ser de todas estas consolas? de todos estos juegos si todavía siguen funcionando que esa es otra historia y tal pero bueno de esa historia aunque luego no funcionen aunque tengan que jugar a base de emuladores o de lo que sea y tal pero ¿quién va a jugar a eso? si no vamos enseñando que merece la pena que está bien que es divertido jugar y tal ¿quién va a seguir jugando a eso? es pasar el testigo si es que no hay más a lo mejor dentro de cien años pues tienes ahí un museo del videojuego pero en plan grande como ahora lo que sea en plan algo histórico y ya tienen allí una megadrive en una vitrina pues yo que sé como si fuera ahí ahora mismo uno de los de los primeros tocadiscos estos como si fuera ahí yo que sé que a lo mejor ya ni funciona o está restaurada y sigue funcionando vete tú a saber a lo mejor tienen ya ahí una y van a llevar a los niños a bandas de escolares que los niños pues ya estarán con su realidad virtual ahí y sus historias en plan ready player one o cualquier cosa y dirán pues mira así empezó esto y lo verán ahí en la vitrina y eso que es que en cierto modo ya está pasando con estas cosas que estoy diciendo y tal pues para que eso pase durante todo ese tiempo tiene que haber un relevo generacional tienes que ir pasando el testigo para que la siguiente generación y la siguiente tenga un mínimo de interés por todo esto por todos estos juegos antiguos por todas estas cosas por todas estas consolas y si tú simplemente te has limitado ahí pues yo yo ya yo 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 con lo que yo se pues ya valgo y no me importa que esto lo sepa en lo que más allá pues el día de mañana cuando tú faltes cuando faltemos todos todo esto va a acabar en la basura hecho polvo los juegos que estén a salvo por así decirlo que que se puedan jugar en emulador o cosas así va a dar igual que lo estén porque nadie va a jugar con ellos nadie se va a acordar de ellos más dentro de 100 años nadie va a estar jugando a Super Castlevania 4 de Super Nintendo ese que tú te has arrepañado ahí precintado con tu caja de cartón ay los niños rata no saben lo que es bueno ese que estás tú ahí se va a ir a la tumba contigo dentro de 100 200 años nadie va a jugar ese juego y se va a perder en la historia para siempre pues como se han perdido tantísimas cosas se han ya va a perder películas composiciones musicales se han perdido muchísimas cosas pues eso es un problema pero eso es lo que pasa si uno se cierra y se cierra al le corta el camino a las nuevas generaciones a ver que no os digo no hace falta que todos pues montéis un tenderete y vayáis por ahí buscando llamar la atención de los niños o que sea y tal no hace falta que lleguéis a ese extremo pero sí por lo menos el granito de arena la portada del granito de arena del de no ser un polla vieja de esto de lo que llaman ahora del polla vieja del es que yo solo yo sé lo que es bueno los de ahora no saben nada y juegan a mierdas y yo soy el único que sabe aquí pues llegará un tiempo que no estés tú y a ver quién sabe de eso pues eso yo esto os lo digo como consejos luego ya cada uno que haga lo que quiera si lo quiere seguir o lo que sea y tal o no pero es es un poco por lo que abogamos nosotros así yo pues porque nos toca a esta circunstancia por lo que digo por el tema de paradis y demás y porque conocemos gente de todas las épocas pues de quien es mayor que tú buscar aprender de lo que ha vivido ya conocido y de quien es menor pasarle ese conocimiento enseñarle bien educadamente tranquilamente de buen rollo para que continúe y no hay más es simplemente eso este conflicto generacional del mi infancia me han arruinado la infancia es que este juego ya no es lo que era es que no sé qué no sé cuántos no nos lleva a ningún sitio tú te puedes quejar de algo puntual de un juego que te guste que te hayan cambiado la mecánica eso no hay ningún problema puedes criticar pero estos estos machacones lo hemos dicho muchas veces es que el juego tiene que volver a ser como yo quiero es que esto no puede seguir así por ejemplo tenemos con Sony Mania ¿qué ha pasado con Sony Mania? es que llevamos años que salga el juego de Sony que salga palos palos los medios palos palos y más palos puntuaciones por los suelos que basura es que Sony tiene que volver a las raíces que no sé qué no sé cuántos pues todos estos niños estos adolescentes que sí que están conociendo ahora a Sony que son fans de Sony que llegan lo juegan dicen oye pues si el juego no es tan malo que mucha gente que no niños y tal luego se pone a jugar y dice pues tampoco es tan malo porque si le dan tantos palos a esto y tal y que hacen con eso ese es el Sonic de su infancia pues están viendo que se le está dando sistemáticamente palos a todo lo que sale de Sonic todo lo moderno y oye porque a lo que me gusta a mí venga palos venga palos y de repente ven que te sacan al Sonic de los pollas viejas este de la madre con esos gráficos hay piselaos con no sé qué y tal y ahora qué pasa ahora qué pasa ese es el mejor Sonic de la historia le dan 10 todos tienen que ser así ojalá Sega los haga todos ya así porque como solo importo yo y lo que yo quiero pues si lo que quieren los demás les da igual eso no importa tienen que ser todos los Sonic iguales como los de la Mega Drive y dentro de 30 años pues tenemos que seguir jugando a Sonic como los de la Mega Drive y así eso no puede ser eso es algo que ha pasado mucho y oye Sonic Mania es muy buen juego y merece merece la apreciación y tal pero otros juegos que han salido en accidentes de Sonic también insisto estoy usando a Sonic como referencia porque es lo que nos toca más cerca pero podéis hacerlo con cualquier saga con Pokémon por ejemplo también está pasando es que los Pokémon de ahora son muy feos como los de mi infancia que eran los mejores de no sé pues estamos otra vez a vueltas con lo mismo y al final lo que estás haciendo es que nuevas generaciones que tendrían que tener su propia infancia que tendrían que tener su momento al final acaben forzadas a tener tu infancia forzadas no porque ellos quieran de modo tu propio sino forzadas porque tú estás ahí berreando para que las cosas que sean como tú quieres y para que un producto dirigido a niños y adolescentes acabe teniendo que ir dirigido a viejos de 30 a 40 años yo también lo he comentado alguna vez yo sigo siendo fan de Sonic lo he sido todos los tiempos pero yo entiendo que Sonic va orientado a niños y adolescentes principalmente y oye yo agradezco que se acuerden de Sonic de Mega Drive que de vez en cuando saquen un Sonic Manía una cosa así pero no tendría nunca que se reemplazase al Sonic actual por ese porque les estás quitando a los niños de ahora les estás quitando a Sonic esos niños no se van a lo mejor a sentir atraídos por un juego como Sonic Manía pero si por uno como Sonic Forces entonces les estás quitando conocer a Sonic y el día de mañana que el día de mañana todos los Sonic tienen que ser como los de la Mega Drive los de nuestra infancia y tal esos niños cuando crezcan que ya pasa ya pasa ya pasa cuando salió Sonic Boom la serie esta de Sonic Boom que era un spin-off era algo destinado a una serie de televisión y a un par de juegos basado en ella y había gente que había crecido con este Sonic moderno el de Sonic Adventure y tal pero eso que es es que me han arruinado Sonic de mi infancia es que se lo han cargado el diseño que no sé qué no sé cuántos aunque era algo puntual y les voy a hacer exactamente lo mismo que años atrás habían hecho el de los ojos negros cuando le sacaron el de la Adventure exactamente lo mismo es algo que me llama mucho la atención ver como la gente acaba degenerando en ese proceso digamos del pollo viejismo y muchas veces pasa por esto que estoy diciendo por ese conflicto generacional porque no nos damos cuenta nosotros si os lo decimos por ejemplo en el caso de Sonic que Sonic Mania aunque lo veamos ahí con 10 y mucha gente contenta y tal hay gente a la que no solo no le ha gustado sino que está enfadada sobre todo niños pequeños y adolescentes no tendrían por qué porque es algo puntual es algo que tampoco va a afectar a la serie principal pero tienen miedo de que a partir de ahora porque mucha gente lo está exigiendo mucho puja vieja exigiendo que eso sea a partir de ahora Sonic casi que todos los juegos de Sonic se dan así tienen miedo de que ese Sonic de otro tiempo que a él ni le va ni le viene que se ponen a jugar y ni le va ni le viene acaba reemplazando al que le gusta a ellos ¿vale? y al final se acaban poniendo a la defensiva y pasa lo que pasa esto es lo que ocurre cuando se le intenta meter a la fuerza a la gente las cosas que lo ideal es tenemos Sonic de antes y Sonic de ahora pues que cada uno juega que le interese y se acabó y a que le interese los dos pues mira eso que sale ganando como mi caso y disfruta de los dos pero eso de que Sonic tiene que ser así ahora es que no los otros son una mierda es que no trae nada bueno insisto el ejemplo de Sonic es eso un ejemplo podéis aplicarlo a cualquier otra cosa y bueno yo creo que no mucho más tampoco os voy a dar mucho la chapa quiero que estos vídeos no sean demasiado largos más que nada porque lo mismo meto la pata con la cámara o le dejo puesto el no le deja puesto el objetivo ay menos mal digo ya le deja el objetivo tapado pues estoy aquí solo no somos dos no podemos estar revisando estas cosas normalmente se ocupa de la cámara y tal pues bueno tampoco quiero dejar una chapa digo a ver si todo esto que he estado contando yo aquí no se va a ir al éter o solo lo vais a poder oír si alguna vez subo un vídeo de estos míos y está todo negro y solo me vais a hablar pues se me ha olvidado quitarle la tapa al objetivo uno ya está viejo que eso es otra cosa de hacerse viejo que se le empieza a ir uno a la pinza y ya se le olvidan las cosas pues bueno ese es el consejo que os dejo hoy a lo mejor mañana os traigo otro lo que sea y tal no os cerréis entended puentes con las entre generaciones pero tanto los de uno como los de otro lado y oye ahí están los consejos para cada uno para que digamos nos llevamos un poco todos mejor que insisto lo de los juegos es muy bonito sirve para unir a gente de todo tipo y eso es lo bueno unir a la gente no andar buscando conflictos y este es un no se que y este es un no se cuantos y este fuera venga vamos a hacer cada vez más yo voy delimitando aquí mis fronteras y ese no piensa como yo ese fuera y este de aquí fuera y cada vez te vas aislando más hasta que te quedas solo en el día que no estás contigo se va todo y luego que pues eso que si tenéis niños por casa o o cercanos y estáis hartos de que estén todo el día y con el formato o lo que sea y tal acercadles los juegos los juegos en general ya no solo los mejor retro acercárselo pero de una forma amigable que quieren bien si no no se los metáis a la fuerza tampoco hace falta y oye si se interesan tampoco hace falta que todas todos los niños todos los adolescentes todas las nuevas generaciones se interesan por lo retro no hace falta pero oye si hay un grupo hay una cierta cantidad pues con que uno solo uno solo ya le interese esto ya se va a encargar a lo largo de su vida de mantenerlo que no me cuantos más sean pues mejor pero es así si queréis preservar realmente la historia del del videojuego y todo eso pasar del testigo tranquilamente calmadamente y a los que veis esto siendo más jóvenes que no sé yo se habrá muchos pero algunos sé que hay oye tenéis ahí una historia interesante apasionante como los juegos de hoy en día esos juegos a los que jugáis como se ha llegado a eso yo por ejemplo veía estos días la final del de la FIA del Gran Turismo Sport y yo tengo que admitir que a mí me ha emocionado a mí me ha emocionado no, no el campeonato en sí pero son sports y tal bueno tampoco es que siga yo mucho los sports pero este lo he visto y me ha emocionado porque digo oye hay que estar compitiendo personas de todo el mundo además de toda edad también había jovencitos y más adultos y tal todo el mundo están compitiendo en un campeonato oficial de la FIA de automovilismo con el premio que te dan al final de poder correr en coches reales y oye esto se ha convertido ha llegado a un nivel tremendo que tú puedes estar viendo realmente la transmisión de una carrera de un juego y que no haya demasiada diferencia con ver una carrera de verdad y entonces te pones a pensar en todo el camino que ha llevado a eso es decir si esto es ahora pero y toda la evolución de la saga Gran Turismo y de otros juegos de coches que han ido llevando a eso de Forza de Race Racer de Daytona USA de Sega Rally todo ese camino desde los primeros juegos el Night Driver el Pole Position OutRun hasta ahora dices madre mía que pedazo de evolución lo que ha cambiado a las cosas el proceso que hemos seguido para llegar hasta esto y dices oye es que es una historia muy bonita ¿no? y el niño que está jugando a los sports que vaya a competir online en el Gran Turismo pues a lo mejor un niño o adolescente o lo que sea a lo mejor le interesa conocer esa historia como se ha llegado hasta eso podéis investigarlo y lo tenéis por ahí nosotros los vídeos que subimos procuramos eso orientarlo a todo tanto a lo de ayer como lo de hoy para que cada uno encuentre lo que busque y para unir para que todos tengan ahí las cosas pues nada más no os doy más la chapa no os doy más la lata ya a lo mejor en los siguientes vídeos de estos así corditos si este funciona bien si os gusta lo que sea pues subiré más esto lo grabamos aquí solo si no dejo el objetivo tapado si no veréis un podcast tendréis un podcast un podcast oscuras y bueno que se va de vacaciones pero vuelve o sea que luego ya pues ella ya se encargará de hacer otras cosas y tendremos nuestros vídeos habituales pero por lo menos esta vez para rellenar el hueco os dejo esto como experimento y ya digo si os gusta pues subiremos más y así tendremos algo más de regularidad en el canal porque esto es un vídeo que ella no tiene que editar que os ayude dando la chapa que os lo podéis poner como podcast este sí que no tenéis que ver nada ni gameplays ni nada os lo podéis dejar como podcast ahí de fondo y oye no es corto pero más corto que nuestros habituales si es o sea que bueno pues algo tenéis ahí para que no tengáis que esperar de lunes a lunes mejor tengáis algo de viernes y tal porque esto yo si lo puedo grabar en un ratito que tenga o que sea así y luego ya se lo paso así lo sube y tal bueno pues nada más os dejo ya aquí si he ido comentando ahí lo que os parece que hacéis vosotros podéis comentar el comentario que hacéis vosotros pues ahí pues a mis hijos no sé qué yo le pongo o a mis sobrinos o a mi primo pequeñito lo que sea o si sois más jóvenes decir ay pues a mí me gusta jugar con mi padre a no sé qué o a tal juego a la NES o cualquier cosa de estas podéis ir poniendo ahí en los comentarios lo que veáis lo que queráis o qué ideas podéis tener para ayudar a este esta atender puentes entre generaciones y nada más nos vemos en siguientes vídeos y hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias!